Música Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo De tus rarezas, pero quiero más Yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa Toda la vida, sé que no te irás Tú no te irás Has colgado tu anera, has pasado la frontera Tú eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras, me dejaré llevar A ningún lugar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera Gracias